Hola, ¿cómo están? Les voy a presentar ahora a mi gato Paquito. Es un gato bastante juguetón y bastante lleno de energía. Es terriblemente extrovertido. Veamos dónde está Paquito y qué está haciendo en este momento. Nos dirigimos a la casa del señor Paquito. Ahí está. Ya se levantó el señor Paquito. Ya comiste Paquito. ¡Hola, Paqui! ¡Hola! ¿Quieres venir a fregar, Paqui? ¡Vení, Paqui! Les presento al gran Paquito. ¡Hola, señor Paquito! ¿Cómo has estado? ¿Qué? ¿Qué quiere decir, señor Paqui? ¡Señor Paqui, preséntese a la audiencia! ¡Lo están viendo! ¡Se están convirtiendo! Dice que es un placer conocerlos. ¡Cuénteme, señor Paquito! ¿Cómo se llama? Bueno, obviamente se llama Paquito. Es Paco Flores, pero le decimos Paquito. Y el Paqui, Paqui. ¡Señor Paquito! Cuéntenos, ¿cuál es su nacionalidad? Es salvadoreño. Cuéntenos, don Paqui, cuál es su ideología política. Y es apolítico, dice, para no meterse en problemas en las redes sociales y que no lo ataquen los troles. ¡Hola, señor Paqui! ¡Ah! ¡Es un paqui, señor Paqui! ¡Es un paqui, son! Y, señor Paqui, ¿nos podría decir usted cuál es su sistema económico favorito? ¡Piensa! Dice que definitivamente no es marxista y que el socialismo es un sistema bastante inconfiable porque cualquier loco puede acabar con los animales. Así como Mao Zedong acabó con los pájaros, así cualquier dictador comunista, socialista, puede acabar con los gatos. ¡Hola! ¿Cómo estás, señor gato? ¡Señor don Paqui, Paqui! Bueno, se los acabo de presentar. Este es mi Paqui, Paqui. Ok, aquí estamos. ¡Eh! ¡Saludos a todos! Este es Paquito Flores. Bueno, a propósito, a mis gatos siempre les pongo nombres de presidentes de El Salvador y políticos. Tengo a, veamos, a Wicho Funes, Paquito Flores. Tenía un gato que se llamaba Benito y al siguiente gato creo que lo va a poner a Alfredo Cristiani. ¡Nos vemos! Se despide de ustedes. Paquito dice que los quiere mucho y que se cuide mucho. ¡Ah! ¡Suscríbete!